Él tiene una coraza que le cuesta mucho decir sus sentimientos y eso poco a poco se lo ha ido quitando, pero hasta el final del todo, al final de la convivencia no se lo ha quitado. Yo no he podido ver lo que hay dentro de él. Si me arrepiento de algo es de no haberme sacado la fachada a tiempo y haberme mostrado como yo soy realmente por dentro desde el minuto cero. ¿Crees que te la ha sacado tarde? Cuando dices no me la he sacado a tiempo. Yo creo que me la he sacado tarde, sí. O sea que sigue teniendo una coraza Jordi, ¿no? ¿Qué crees que necesita Jordi para romper esa coraza? No lo sé. Yo he intentado todo, pero no. Yo creo que es algo que eso se lo ha creado él ya de toda la vida y que le va a costar mucho dejar que alguien se la rompa y rompérsela él mismo, no sé. ¿Puedes decirme un momento bonito en el que tú notaras que esa coraza se rompía? En la despedida de mi convivencia. Yo soy una persona que emocionalmente soy bastante duro, no me suelo emocionar nunca y sí que es verdad que a escondidas me emocioné. No delante de ella, pero a escondidas me emocioné.